muy buenas youtube un nuevo vídeo hoy os traigo el mando del 20 aniversario de xbox que me llegó el pasado lunes justo el día del aniversario y que continuación vamos a ver a ver qué detalles tiene bueno pues aquí tenemos el mando de xbox de los 20 años he dicho vamos a hacer a abrirlo y aquí está cual este pedazo de mando para celebrar los 20 años que como veis tiene aquí en su ladito el símbolo de xbox con los 20 años un tacto muy liso diferente quizás al resto se nota muy lisito de alguna manera pues yo estoy iguales no tiene ninguna diferencia y la cruceta pues igual el botón share vale todo igual el logo en verde muy guapo por la parte trasera lo que llama la atención son las gomas vale sabéis que los mandos nuevos el esforza horizon 5 también lleva unas gomas el elite también son diferentes y estas gomas bueno pues no no sé que hasta qué punto pueden ser buenas para el manejo no sé si acabarán fastidiándose la goma sabéis que a veces se estropea y puede fastidiar el mando por aquí por la parte trasera o incluso la suciedad no sé no no es lo mismo plástico que la goma es un poquito más más curioso vale así que tenemos la rugosidad como siempre que los gatillos nuestra parte nada y por aquí por lo que vale aquí tengo una tapita que abrimos y tenemos un mensajito para desinfoca ahí está vale sabéis todos quienes abrimos la tapita este es el mando del 20 aniversario sabéis que también el mando élite a lo han salido otro la edición coleccionista de la xbox series x dejado que viene otro mando también se manda también exclusivo solo de las series de la edición coleccionista que quiere decir entonces bueno pues de alguna manera tenemos un mando especial de ese 20 aniversario no es dejarlo pero está guapísimo lo vamos a dejar aquí al lateral como siempre vienen las pilas y sacamos la tarjeta para decir que como todo mando siempre viene con una tarjetita antes venían con años de meses de live bueno pues ahora vienen con 14 días para game pass ultimate voy a mostrar el código por si se queda ahí vale y esto sería pues la edición 20 aniversario de un mando que sí que xbox españa ha estado repartiendo a mucha gente por twitter demasiada gente yo creo no no veo factible que se entrega tanta gente más que nada porque muchos no son ni fans muchos de xbox y tal cual por publicidad pues lo han hecho pero bueno eso es cuestión de ellos de marketing y demás es un mando muy muy buscado no sé si quedan todavía unidades al igual que el de forza últimamente los mandos están siendo muy muy exclusivos es decir salen muchos mandos pero el mando dura poco tiempo en el mercado por ejemplo electric ball yo creo que ya no se puede conseguir que cuesta mucho y hay algunos mandos que bueno si no lo pillas en el lanzamiento no lo vas a encontrar y va a ser un mando de estos del 20 aniversario que seguramente bueno pues dentro de un tiempo quizás valga más dinero sí que es un mando que yo por ejemplo no voy a usarlo tengo muchos otros mandos para para jugar y este bueno que será más que nada coleccionismo digo que el de cif tips que tampoco lo he utilizado lo he probado para que funcione bien dentro de los botones y demás pero este mando sí que tiene una particularidad que lo conectamos a nuestra xbox y sale un tema dinámico para el dashboard así que lo que sí que haré es conectarlo probarlo descargar ese tema y bueno pues luego de nuevo conservar esta este mando igual que conservo por ejemplo el del day one de xbox one el mando que venía con la consola de lanzamiento pues también lo conservo sin usarlo pues esto es todo espero que os haya gustado este este unboxing este vídeo costito para mostraros un poco de cómo es este mando del 20 aniversario de xbox vale ese 2001 2021 20 años de la de la marca y espero que os haya gustado ya sabéis dar like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y